Llegan las novedades y la información con buen rollo en El Barrio en Sintonía. El Barrio en Sintonía. Con Francisco Sánchez. Los martes de 11 a 12 del mediodía y repetición de 11 a 12 de la noche. En Bom Radio Venidorm. Sumérgete en el universo del comercio local. ¿Buscas respuestas sobre vivienda y alquileres? Aquí las encontrarás. Conéctate y sintoniza, que empezamos con humor cada martes. De 11 a 12 del mediodía y de 11 a 12 de la noche en redifusión. En Bom Radio Venidorm. El Barrio en Sintonía. Good morning from Venidorm. Buenos días desde Venidorm. Este quien les habla es reportero más dicharachero Francisco Sánchez. En este espacio del Barrio en Sintonía. Emitiendo en el 104.1 de la FM. En Bom Radio Venidorm. Desde la ciudad de Venidorm. ¡Con amor! Este es el programa 13. Para algunos es un número de la mala suerte. Y para otros simplemente es un número. En nuestro caso hoy tenemos que decir que nos ha dañado un poco la cámara. Los archivos que teníamos para el programa de hoy. Con lo cual diremos que ha sido un poco de mala suerte. Pero bueno, es lo que tiene y seguro que eso nos permite que poco a poco vayamos haciendo otras copias de seguridad para no volver a tener este mismo problema. Pero también tenemos que decir que con este programa ya hacemos nuestro tercer mes en Bom Radio. Y eso es para celebrarlo, pues continuamente me encuentro por la calle a personas que muestran su afecto por nuestro programa. Y que se está haciendo muy conocido en Venidor y fuera de Envenidor. Aprovecho para pedirte que si lo ves por YouTube que te suscribas a nuestro canal. Y sobre todo nos des ese me gusta que tanto nos gusta. Y también aprovecho para deciros que si queréis anunciar vuestro negocio y así ayudar a la continuidad del mismo. Pues me enviéis un WhatsApp al 644-944-408. Como todos ya sabemos la publicidad es lo que financia nuestros proyectos. Pues vamos con la frase motivadora de la semana. Como ya sabéis, cada semana tenemos esa frase que a muchos de vosotros, sobre todo a mí, me hacen reflexionar sobre el tema de la vida. De la vida y sobre todo de lo que es la pasión por el trabajo. Y hoy tengo una frase que dice lo siguiente. Trabajar duro por algo que no te importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que te importa de verdad se llama pasión. Bueno, pues yo creo que esta para todos los que somos emprendedores sabremos que tiene toda la razón. Porque cuando hacemos algo, aunque cobremos muy poco, sabemos que eso nos llena de espíritu. Como por ejemplo lo que yo hago todas las semanas que me voy por ahí haciendo los reportajes de todo venidor y de fiestas. No me pagan nada, solamente con los likes que me dan en YouTube. Y con eso ya me siento recompensado. Pero bueno, vamos a saber un poquito más de quién era este Simon Nicket. Simon Sinek, 9 de octubre de 1973, Wimbledon, es un escritor y motivador inglés, conocido por su concepto del círculo dorado. Biografía. En 2009, Sinek ofreció una charla en TED acerca de la inspiración mecánica de los líderes. Oure Atleaders Inspire Action se convirtió en la tercera charla de TED más vista. Siete años más tarde, la han visto más de 25 millones de personas. En octubre de 2009, publicó su primer libro, Start to Eat to Eat. Oure Atleaders Inspire Everjone Totake Action, en la que desarrolla su idea de círculo dorado. Un patrón biológico que, según él, explica por qué nos inspiran algunos pensadores, organizaciones y, ante todo, líderes. Y por qué otros no. Un año más tarde, se unió a la Corporación R.A.N.D. como consultor en materia de innovación y planificación militar. Posteriormente se trasladó a Nueva York para enseñar comunicación estratégica en la Universidad de Columbia. Publicaciones. Ha escrito artículos para diferentes publicaciones periodísticas y de negocios como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Austin Chonicle, Businesweck, entre otros. Así como también apariciones regulares en el programa Jour Busines del canal MSNBC. El barrio en sintonía. Con Francisco Sánchez. ¿Quieres apoyar al comercio de tu barrio? Te presentamos ciudadvirtual.app, el Amazon de tu barrio. Entra y descubre las ofertas y productos de los comercios de tu zona con muchas ventajas, como por ejemplo, nuestro bono consumo. Cuanto más compres, más barato te sale. O también nuestra tarjeta virtual gratis. Visita ciudadvirtual.app, recomienda nuestra plataforma y consigue bonos consumo. Únete a nosotros. 644-944-408 ciudadvirtual.app Pues continuando con nuestro programa, vamos a lo que sería el avance de lo que vamos a escuchar a lo largo de la mañana. Y quiero recordaros que la semana que viene, el próximo viernes, sábado y domingo, es la concentración de peñas de aquí de Benidorm, que se juntarán como todos los años para conmemorar el medio año. Y bueno, pues yo estaré por allí y te espero. ¿Y qué vamos a tener hoy en nuestro programa? Bueno, pues vamos a tener a Vicente Palau. Palau, que es el pepito grillo, que ya lo presenté la semana pasada y que hoy vamos a poner toda la entrevista que le hicimos completa. Y también vamos a poner una entrevista de Elisa, la presidente de la asociación de vecinos El Campo Plaza España, que nos ha ido enseñando y hemos hecho una pequeña ruta por todo lo que sería la zona centro. También vamos a ver el segundo encuentro de las bandas de música en la plaza del ayuntamiento, que se ha juntado por segunda vez para varias bandas de música de toda la comunidad, que se han juntado aquí en la plaza de España del ayuntamiento. Luego también vamos a ver la presentación de la canción del comercio, que la semana pasada al final la dejamos de lado, pero no es una presentación, es una continuidad, para que no nos olvidemos de que comprar en el comercio de barrio es imprescindible para nuestro municipio, porque somos los que más generamos empleo y le damos vida. También no nos olvidemos que estamos en plena campaña de las elecciones europeas y se están recogiendo firmas. Aquí tenemos unas cuantas hojitas por si nos quieres ayudar con tu firma. Y la Virgen del Rocío, que a él hemos tenido este fin de semana ahí, el encuentro rociero en la iglesia de San Jaime y Santana, haciendo su pequeño rocío, por lo que serían todas las calles hasta llegar al Pinar, que bueno, hemos estado nosotros con ellos y ha sido una situación de pasión. Y bueno, también vamos a ver el elevador que han puesto en Jaime I, que comunica con la calle Tordoc, un elevador que va a facilitar el acceso a muchas personas. Y ya para terminar vamos a escuchar también la procesión, que por primera vez en 60 años el buen pastor ha procesionado por las calles de Benidorm, desde que se creó la iglesia, ya por el año 1962 aproximadamente, pues no hemos tenido la oportunidad de verlo procesionando por las calles. Y este fin de semana lo hemos tenido. Y ya para terminar todo, cómo funcionan los bonos consumos para los comercios, que estamos explotando todo al máximo para que la gente tenga para comprar en los comercios de barrio mucho más barato. ¡Vamos allá! ¡Adelante! Pues seguimos y vamos a escuchar ya detenidamente a nuestro amigo Vicente Palau, como él suele decir, Vicente, el amigo de la gente. ¡Vamos, vamos! Bueno, pues muy buenas, estamos aquí, que hoy hemos venido a hacer una pequeña entrevista a un gran amigo nuestro que se llama Vicente Palau. Bueno, esta entrevista de hoy quiero hacerla reflejar más que nada porque nos estamos olvidando de algo muy importante. Lo importante es consultar a nuestros mayores. Como se suele decir, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Con lo cual, con lo cual, con lo cual, vamos a hablar con una persona de avanzada edad, como él dice, en su tercera juventud, y a partir de ahí, pues vamos sacando reflexiones. Muy buenas tardes, Vicente. Hola, hola, Francisco. Pues mira, soy Vicente para todos, menos para los amigos, que soy Vicente, el amigo de la gente, y muchos me llaman Pepito Grillo. ¿Por qué? Porque yo a lo largo de mis años no he hecho más que cumplir años, y ahora tengo un montón, y tengo un montón de experiencias, y muchos amigos quieren aprovechar de esa experiencia, pues para eso estoy. Sí, pero hay una cosa que has dicho tú antes, no me acuerdo lo que has dicho. Ah, no lo sé, ya he dicho tantas cosas. Ah, sí, dices que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Lo que no he tenido en cuenta es que yo soy las dos cosas, soy viejo y soy diablo. Bueno, 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 pues tenemos aquí un diablillo, un diablillo viejo. Bueno, viejo según se mire, porque para algunos podría ser joven todavía. Un viejo diablillo, que así queda mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como ya hemos visto, o escuchado, mejor dicho, tenemos aquí a Vicente, el amigo de la gente, que para los que no lo conocemos nos gusta llamarlo Pepito Grillo. Pepito Grillo sabéis que es ese grillo que da consejos a Pinocho de las cosas que está haciendo, de las que no debería de hacer. Luego ya Pinocho pues decidirá si las quiere hacer o no las quiere hacer siguiendo los consejos de Pepito Grillo. Pero en eso es lo que se destaca aquí nuestro amigo Vicente de dar ese tipo de consejos. Exacto. Además hay una cosa que yo respeto mucho, mucho, mucho. Y es que jamás critico ni, ni, ¿cómo se llama el otro? Ahora no me acuerdo. Pero te discrimino. Yo jamás discrimino aquel que me pide un consejo. Nunca le diré si hubieras hecho esto, si me hubieras hecho caso, si hubieras hecho el otro. No, eso nunca lo diré. Yo siempre oigo el consejo. Luego, si puedo, respondo sobre la marcha. Si no, pues lo estudio, contesto al día siguiente o dentro de unos días, cuando yo lo tengo bien estudiado. Pero siempre le diré lo mismo, que en un día le dije a mi hijo, David, se llama mi hijo David, esto es lo que yo haría. Pero esto no es lo que a ti te aconsejo que hagas. ¿Por qué? Porque yo tengo una experiencia y tengo ya, sé hasta dónde llega mi responsabilidad y hasta dónde quiero arriesgarme. Pero ni tú tienes mi experiencia, ni tú tienes mi responsabilidad, ni sabes muchas veces hasta dónde has de arriesgarte. Eso ya te toca. Con el ejemplo que yo te he dado, estudiarlo. Y entonces tú tienes que saber perfectamente cómo tienes que resolver tu problema y hasta dónde tú quieres arriesgarte. Bueno, bueno, pues estamos aprendiendo bastantes cosas de hoy. Bueno, el propósito de este programa, que vamos a hacerlo cada 15 días, vamos a dedicarle ahí unos 10 minutitos a nuestro amigo Vicente, consistirá en que él nos dé su punto de vista de las cosas que están pasando, teniendo en cuenta la trayectoria que él ha tenido. Bueno, háblanos un poquito de tu trayectoria. Sí, pero muy resumido. Por ejemplo, que eres ingeniero eléctrico, ¿no? Yo soy ingeniero técnico industrial, especialista en electricidad. Entonces, mi vida ha sido siempre el mantenimiento de empresas. Los mismos comercios, que talleres, que fábricas, que lo que sea. El mantenimiento. Entonces, cuando una empresa tiene una avería y me llamaba con urgencia, en aquellos entonces no había los móviles estos. Eran buscas. Pero me llamaban y yo estaba comiendo, durmiendo, haciendo lo que tuviera que hacer, tenía que salir corriendo. Porque había una empresa parada. Y a lo mejor tenía un montón de gente en cadena que no podía trabajar porque algo funcionaba mal. Y yo no podía decir, oye, aquí llámame un fontanero porque hay una gotera, o aquí llámame un abanil porque hay que abrir una zanja. Yo me llamaba en piquito de oro, yo cogía mi pico, yo abría mi zanja, yo cogía mi llave, yo arreglaba la avería del agua y buscaba la avería eléctrica y la fábrica salía marchando. Y así he vivido bien, he ganado un dinero, he llegado a esta tercera juventud que ya ha empezado y la verdad, estoy satisfecho con mi vida. Bueno, dos cositas a tener en cuenta. Una, que cuando a uno le llaman piquito de oro no es porque coge un pico, es porque habla mucho y sabe hablar bien. Que en este caso tenemos claro de que hablas mucho y hablas bien. Sí, sí, pero entonces era porque cogía el pico, me ponía a hacer la zanja sin llamar al abanil ni llamar a nadie. Yo, todo un ingeniero, explicando tierra. Claro, mi factura compensaba. Bueno, pues ya más o menos vamos teniendo experiencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que sería el propósito de este nuevo programa que le vamos a llamar Pepito Grillo. Pepito Grillo, pues por cosas que vosotros, los audio oyentes o los televidentes, según lo estéis viendo en el momento, tengáis preguntas que queráis hacerle a nuestro amigo Vicente por un concepto de mayor y de experiencia, pues mandarlas al 644-944-408. Recuerda que siempre trabajamos con WhatsApp porque es nuestra forma más rápida de poder hacerlo. Y entonces esas preguntas, pues las iremos trasladando a lo que sería a nuestro Vicente, amigo de la gente, para que él dé su punto de vista. Luego tú lo coges o no, en función a lo que creas conveniente. Bueno, Vicente, yo creo que hoy, para empezar nuestro programa, tú querías hablarnos un poquito de lo que eran, lo que tienen que hacer las personas mayores llegada a una edad, que tienen una propiedad en algún lugar determinado. ¿Qué le aconsejas tú, teniendo en cuenta que es lo mismo que tú estás haciendo? Sí, señor, sí, señor. Y además, predico con el ejemplo. Bueno, resulta que es lo que yo estoy haciendo. Y es lo siguiente. Vosotros, ya mayores, habéis llegado a la edad en que ya no tenéis la obligación de trabajar. Tenéis una familia, tenéis unos hijos normalmente. Los hijos también trabajan cada uno los suyos, tienen sus cosas, viven bastante bien. Vosotros tenéis una pensión que también nos permite vivir bastante bien, pero ese bastante bien a veces no es suficiente, queréis un poquito más. Y entonces, vuestros hijos, si os podrían ayudar mientras os haga falta, pero para vivir mejor no lo pueden hacer, porque para eso a ellos también les falta para poder vivir ellos mejor. Entonces, vivís solos, aislados. Estáis simplemente con esa pensión dejando pasar el tiempo. Entonces, yo estaba en la misma situación. Estaba en una ciudad donde a mí el clima no me acompañaba para salir a dar un paseíto. En ocasiones yo salía solo porque no tengo pareja. Vosotros cada uno, pues, lo que tengáis. Pero no apetece salir a la calle así si hace frío, si hace lluvia, si hace mal tiempo. Entonces, os gustaría vivir en un sitio donde el sol manchara todas las calles todos los días y os llegara la casa, por lo menos la mitad de sol. Que os levantáis, veáis la ventana abierta y os vais directamente a abrirla, a asomarla, a ver qué hay en la calle, porque da gloria ver a la gente pasear. Bajáis a la puerta y ya estáis como si estuvierais en medio de una juerga. Oye, si encima tenéis unos dinerillos porque habéis vendido el piso, habéis cogido un dinero, guardáis una parte. Eso sí, hay que guardar, cada uno calcule lo que puede vivir y qué puede gastar y guarda una parte y siempre os sobra casi la mitad de lo que habéis cobrado del piso para poder ir gastando poco a poco. Lleváis un dinerillo en el bolsillo, salís a dar una vueltecita, veis a tres amigos, tenéis el gusto de invitarlos si hace falta, otra vez que los invitarán ellos, para eso están los amigos. Y cuando volvéis a casa, a gusto, alegres, con ganas ya de dormir porque ya estáis cansados, echáis mano al bolsillo y veis que todavía queda un par de euros por ahí sueltos. A ver, imagináis mayor satisfacción de la vida. Pues esto es lo que tenéis que hacer, esto es lo que yo os aconsejo. Vivir bien y no queráis dejar el piso de herencia a vuestros hijos porque vuestros hijos preferirán coger cuatro perras que os hayan sobrado sabiendo que vosotros habéis vivido bien que coger un piso viejo que ascienda, sinceramente, se lleva la mitad y algo más. Y entonces ese piso les rinde poco y ustedes hijos saben que vosotros os habéis sacrificado hasta el morir para que ellos cojan ese piso que no les sirve para nada. No hacerlo, vender el piso, vivir de alquiler, gozar vosotros y dar alegría a vuestros propios hijos. Bueno, eso es una reflexión bastante importante, ¿no? Sobre todo aquellos que ya tienen una edad bastante madura, ¿no? O aquellos que se están planificando el futuro que va a ser de su futuro porque hay muchos que cuando dicen de jubilarse fallecen. Que de esos tenemos unos cuantos. Exacto, exacto, ese es el problema, porque es que el aburrimiento es una causa de muerte. No tiene uno, si no uno tiene alegría de vivir, ¿con qué ánimo vive? Y encima, pues, porque le gustaría, le falta dinero para esto, va siempre cojo. No, mujer, no. Vale más vender el piso, disfrutar de la vida. Vuestros hijos se quedan contentos y gozarán de vosotros. Cada vez que vayan a veros, encima tendréis el placer de invitarles a cualquier sitio a comer a gusto que a vosotros ya conoceréis dónde y cómo y cuánto cuesta y no tendréis ningún problema en gastarlo. Ellos verán que a vosotros estáis bien y con ellos también están bien. Y, oye, es la felicidad para terminar nuestros días, pues, sin tanto aburrimiento. Bueno, pues, yo creo que para empezar nuestro primer programa está bastante bien, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Lo único que tenéis que hacer ahora es llamar, llamar a la emisora y decir, oye, pregunta esto a Pepito Grillo a ver qué piensa. ¿Qué es público? Yo contesto en público. ¿Qué es más complicado? Bueno, pues, contestaré en público en la otra sesión, mientras me lo pienso. Y si queréis algo privado, pues, simplemente, o me mandáis un escrito, o simplemente me pedís una cita. Quedamos y lo único que nos va a tocar es pagar la cerveza. Pero es igual que estamos en mi casa, la cerveza está en el frigorífico. Pero entonces ya, pues, hacemos comentarios. Bueno, y para esas personas que te quieran hacer consultas, ¿qué tipo de temas son los que tú les puedes ayudar a ellos, pues, para resolver sus posibles dudas? Pues, mira, posibles dudas. Yo soy especialista en averías. Tienen un problema en la casa, no sé qué. Pero soy especialista ya en los temas de documentación. Yo tienen un problema con la tienda, con el casero, si es haciendo. Tienen problemas para hacer un contrato, para vender, a ver qué condiciones. Como si queréis arrendar el piso, en vez de venderlo, pues, hacer un contrato de arriendo que tenga algo que hacer. En el tema de comercio, la defensa. Si sois autónomos, ¿cómo pasaros a ser empresa? Y encima tener beneficios superiores a los que tenéis como autónomos. Porque podéis meter muchos gastos, como gastos generales de empresa. O sea, si tenéis un problema legal, pues, la verdad, yo he resuelto tantos problemas legales que he tenido que leer las leyes. No soy abogado, pero como soy ingeniero, soy capaz de leer y entender. Entonces, pues, tengo bastantes conocimientos generales, que luego hay que consultar. Pero es mejor consultar cuando se sabe, que cuando no se sabe. Porque si os dais cuenta, cuando no se sabe, os diga alguien lo que os diga, no podéis discutirlo. Pero si sabéis, por lo menos, a medias a medias, cuando os dicen cosas, sabéis perfectamente. Si quien os aconseja sabe lo que dice, os está tomando el pelo. Bueno, pues, hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy con Vicente Palau. Vicente, el amigo de la gente. O Pepito Grillo, para aquellos que quieran seguir sus consejos. Pues, la voz de la conciencia, como se suele decir. Bueno, pues, la semana que viene, ¿no? La siguiente semana lo volveremos a tener aquí con nosotros. Y ya sabes, volvemos a repetir. Si quieres mandar tu mensaje al 644-944-408. Y aquí, Vicente, el amigo de la gente, estoy seguro que le encantará recibir tus comentarios y tus preocupaciones. Desde Benidorm, ¡con amor! ¡Con amor! Y algo de dinero para dibujarlo. Llegan las novedades y la información con buen rollo en El Barrio en Sintonía. El Barrio en Sintonía. Con Francisco Sánchez. Los martes de 11 a 12 del mediodía y repetición de 11 a 12 de la noche. En POM Radio Benidorm. Sumérgete en el universo del comercio local. ¿Buscas respuestas sobre vivienda y alquileres? Aquí las encontrarás. Conéctate y sintoniza. Que empezamos con humor cada martes. De 11 a 12 del mediodía y de 11 a 12 de la noche en redifusión. En POM Radio Benidorm, ¡el barrio en sintonía! ¿Quieres apoyar al comercio de tu barrio? Te presentamos ciudadvirtual.app, el Amazon de tu barrio. Entra y descubre las ofertas y productos de los comercios de tu zona con muchas ventajas. Como por ejemplo, nuestro bono consumo. Cuanto más compres, más barato te sale. O también, nuestra tarjeta virtual gratis. Visita ciudadvirtual.app, recomienda nuestra plataforma y consigue bonos consumo. Únete a nosotros. 644-944-408 Ciudadvirtual.app Pues ya hemos escuchado a nuestro amigo Vicente. El amigo de la gente que nos ha hecho una reflexión sobre la vida y sobre todo de la vejez, de las cosas que deberíamos de hacer precisamente pues para eso, para que tener una vejez si no tenemos una pensión demasiado buena. Bueno, pues ahora nos vamos a hacer una pequeña entrevista como ya hemos dicho muchas veces al presidente de la Asociación de Vecinos. Bueno, en este caso a la presidenta Elisa de la Asociación de Vecinos, El Campo Plaza España. Bueno, pues también ha estado Arturo y Jesús que han estado con nosotros dando una vueltecita y explicándonos un poquito pues todo lo que, cómo está la Plaza de España. Pero bueno, que sean ellos los que nos expliquen con más detalle. ¡Vamos allá! Muy buenas, pues estamos aquí en tu emisora favorita en el barrio, en Sintonía. Y hoy hemos venido a visitar lo que sería la zona centro, lo que se llama La Asociación, El Campo, Plaza España. Y bueno, pues estamos aquí con su presidente y con el vicepresidente también, el cual le vamos a hacer una serie de preguntas pues como ya sabéis, para conocer un poquito más lo que sería nuestro barrio, nuestro barrio de Benidorm. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, pues estamos aquí con la presidenta. ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Elisa. ¿Elisa? Elisa. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas de presidenta? Pues mira, ahora llevo pues año y medio, pero estuve 13 años llevando la presidencia. Sí. Pero tuve que dejarlo por motivos personales. Ajá. Pero todos mis compañeros querían que volviera otra vez y aquí estoy. Bueno, eso doy fe de aquí, de Agustín. Sí, porque ella se tiró muchos años cuando se empezó la asociación. Empezó. Y de que, bueno, de que empezó la asociación se ha tirado muchísimos años y en fin, hemos ido funcionando bien y nada. Y que siempre ha llevado las riendas y las ha llevado bastante bien, ¿no? Por lo que me había escuchado. La mal de bien. Muy bien. ¿Y tú qué cargo tienes en la asociación? Pues yo soy bien del consejo vecinal. ¿Cómo? En el consejo vecinal. En el consejo vecinal. O sea, tú eres, digamos, el representante en el consejo vecinal. Y tesorero, el que lleva la... Ah, el tesorero de aquí. El que lleva la pasta, el que lleva la pasta. El tesorero de aquí, de la asociación nuestra. Bueno, pues una pregunta importante. ¿Cuál es la zona de influencia? ¿Cuáles son los lindes de la asociación? Pues mira, los lindes de la asociación tenemos almendros. O sea, lo que es la calle de los almendros. Lo que es almendros. Tenemos también la otra, ¿cómo es la de los limones? Limones. Jaime Pimero. Y luego Jaime I sin cruzar la carretera. Es el límite de la carretera. Sí. Y todo, claro, está aquí la plaza. Y la avenida San Pedro. Y luego que es el parque de Elche y todo eso. No llegamos. O sea, el límite es en cruzar al parque. Bueno, es que en el parque no hay vivienda. No hay vecino. No, pero al terminar, no lleva otra asociación, ¿me entiendes? Ah, muy bien. Lo lleva otra asociación. Entonces nosotros llevamos... ¿Y para dejarlo claro? Sí, claro, exactamente. Porque claro, cada asociación lleva su límite. Ajá. La asociación, ¿cuál es el nombre? ¿Lo he dicho bien o no lo he dicho bien? Repítelo tú para que se escuche bien. Asociación Plaza... El Campo Plaza Español. La asociación Plaza... El Campo Plaza Español. Muy bien. Es que son tan largos los nombres de las asociaciones. Sí, claro. Bueno, ¿y cuántos vecinos residen en este barrio aproximadamente? Yo pienso que unos 4.000, 3.500, 4.000 entre el contorno que llevamos nosotros. Aquí casi todos son edificios de cinco plantas, ¿no? Sí, aquí tenemos eso, las cinco con esto, con sobre áticos y tal. Pero también tenemos un montón de hoteles en nuestra esta. Claro, eso es importante por la influencia de gente que puede haber. Sí, tenemos... Sobre todo hoteles bajitos. Sí. Como estamos acostumbrados en Skyline de Benidorm. No, no, no. Estamos, pues, como aquí el Hotel Melina, el Hotel Camposol, los otros hoteles. Desde ahí tenemos alrededor, tenemos varios hoteles. 12 a 14 hoteles ahí por aquí. De la Junta Directiva de la asociación, ¿cuánto formáis parte? Bueno, pues, estamos presidenta, para no quedarme, tesorero, secretario y vicepresidente y ya vocales. Ah, muy bien. Que son los que siempre os juntáis para tomar decisiones, ¿no? Exactamente. Pero yo, en algunas ocasiones, también hacéis reuniones más grandes de vecinos. Sí, sí, tenemos que hacer la reunión extraordinaria todos los años. ¿Y cuántos vecinos normalmente son los que acuden a las reuniones que se comprometen normalmente? Bueno, 20, 25, 30. 30, bueno. 30, 40. También solemos hacer... Y luego los que son ocultos, ¿no? Exacto. Luego también solemos hacer unas comidas de convivencia y también nos juntamos 30, 40, 50, depende. Que dentro de poco tendremos aquí una de convivencia que será la Creu, ¿no? Ahora ya tenemos la Cruz de Mayo, que es el día 3 de Mayo. Tendremos la bendición de la Cruz, luego viene el grupo Tramontana, Cantar los Mayos y luego pues tenemos un vino de honor. Ah, muy bien. Un vino de honor. Ahí, ahí, ahí. Una pregunta importante teniendo en cuenta que estamos en Benidorm y Benidorm se destaca por el turismo. En esta zona en concreto en la que vosotros limitáis vuestro barrio en este caso, ¿cuánta gente a nivel de vacacional hay? ¿Hay mucha gente a nivel de vacacional o inquilinos para todo el año? ¿Qué porcentaje más o menos se manejan? Sí, hay alquilinos, hay propietarios, porque hay muchos propietarios, hay algunos de alquiler, pero vamos, todo gente, gente corriente. Sí, no, pero hablamos de gente corriente, pero hablamos de porcentajes aproximadamente, ¿cuántos propietarios viven por aquí por la zona? Un 50%, un 80%, un 80%, un 80%, ¿no? Es un porcentaje alto. Sí, 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 un 80%. Y aquí, más que alquiler vacacional, lo que se dedica es alquiler para todo el año, ¿no? Sí. Es lo que más se destaca en esta zona. También tenemos aquí, en la calle El Rosal, tenemos dos apartamentos turísticos. Bueno, habrá más de uno que van a estar por ahí. No, pero aparte de los hoteles, estos aquí en la calle El Rosal. Están legalizados. Exactamente, hay dos viviendas para turismo. Muy bien. ¿El comercio del barrio cómo está aquí? ¿Cómo lo llevan los vecinos que tienen aquí establecimiento? ¿Están contentos, no están contentos, las ventas les fallan? ¿Hablamos también con el comercio o no? Es que aquí prácticamente no hay mucho comercio en esta misma zona que estamos ahora mismo. Sí. Luego, los demás, todo el mundo se queja del comercio. ¿Se queja de que no se vende lo suficiente? Exacto. Porque aquí, de bares y restaurantes, no hay tantos como pueden haber en otras zonas. En otras zonas, sí. Aquí más bien bares de barrio. Exacto, exacto. Muchos locales cerrados. El comercio aquí, esta zona aquí, no sé qué pasa, que va a pocos. A lo mejor es porque los pequeños comercios están condenados a pagar demasiados impuestos, ¿no? También puede. Elisa, ¿qué tipo de comercio son los que tenemos aquí? Hablamos de, yo he visto talleres, he visto muchas tiendecitas pequeñas, aunque sean pocas, algún taller de reparto de electrónica. Eso es lo típico, ¿no? Sí. Aquí no hay una especialización en concreto, ¿no? No, no. Ahí está el peluquería, están, claro, los bares, que eso. Pero ahora también está el restaurante El Condal, lo han cerrado también por jubilación. Pero ahora se va a abrir otro local aquí en la calle Están, narices, en la calle Roldán. Sí. Se va a abrir otro local. Bueno, vamos a ir. También se va a abrir ahora, se va a abrir. Vamos un poquito a indagar un poquito más en los problemas de la gente. ¿Cuáles son los problemas que normalmente nos encontramos que los vecinos suelen concurrir muchísimo en esas quejas? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, pues mira, a mi mente yo esta mañana he estado viendo a ver qué me decían algunos de los vecinos y demás. Entonces hay, por ejemplo, la calle esta, el pasaje de las gardenias, dice que hay falta de limpieza, que llegan y parten desde la mitad. Sí. Entonces lo que baja, a comillas, eso no se limpia. Sí. Y que entonces queda mucho olor, pues a los perros, ya normal. La calle Maraval, esta almadraba también se queja la gente de falta de limpieza. En comillas también me lo han dicho. Yo he dado una vuelta por el barrio para que me dijeran prácticamente las faltas que ellos veían. Las faltas que encuentran. Sí. Agustín, ¿qué aspectos más destacados ves en nuestro barrio en los que hacen que sea especial? Bueno, pues, lo ponía un poquito destacado. Lo que estoy viendo es aquí la plaza que baldean. Ajá. La plaza Díaz Siria no. Ni la plaza, sí. La baldean. Ajá. Pero ya dije también que la hicieran hasta arriba del top, porque hacen hasta aquí, hasta... Hasta la primera zona, hasta el parque de los niños. Hasta donde sale el hotel, la gente. Y ya se ha dicho, y llegan y mojan arriba, hacen la foto como que eso y luego no. Entonces, ya dije que la plaza que la baldean entera, que pongan el camioneta ahí arriba, porque hay un trozo ahí y luego los dos trozos para que la gente, que la gente, pues, se queja también de eso y lo ven. Porque aquí, el que trabaja, está trabajando y está limpiando ya, pero ahí hay 200 ojos que miran y lo ven. Ajá. Bueno, pues, estamos aquí con Agustín, que hemos venido a ver la plaza de España, ¿no? Que hay algunas problemillas en los que unos son ventajas y otros. Explícanos un poquito, nos estabas explicando que por aquí en el regadío... Sí, aquí... Estaba fallando un poco lo que serían las mangueras, ¿no? Que suelta por el agua, ¿no? Que hay alguna manguera que está rota por aquí y entonces, pues, cuando se pone el reloj en marcha, pues, entonces el agua va a parar al alcantarillado, ahí en la calle... O sea, que todo eso va saliendo por ahí y que hay mangueras que no le llega el suministro de agua. Hay mangueras que no le llega el agua y la que se escapa por aquí va a parar ahí al alcantarillado ahí de la calle. Ajá. Entonces, pues, es una pena de que hay falta de agua y que el agua no se aproveche como... Claro, no se aproveche y que sea una pérdida. Exactamente. Llevamos mucho tiempo con este problema. Cuatro meses. Cuatro meses llevamos con este problema. Yo creo que en el consejo vecinal ya lo habías comentado, ¿no? Ya lo dije allí, pero le he dicho también a los que trabajan aquí. Sí. Hace cuatro días se lo dije. Sí, sí, lo diríamos al encargado, no sé no sé cuántas. Ajá. Sigue igual. Entonces, es una pena que esto lleva ya cuatro meses saliendo el agua y luego que... No ha sido aquí, sino otras veces. Siempre soy yo, es que tiene que decir, se lo he dicho ya varias veces a los trabajadores, que han perdido el agua por otros sitios también. Lo han arreglado, pero ahora este viaje, pues llevamos ya. Bueno, pues vamos a ver si con esto ya se arregla. De aquí cuatro meses o más saliendo el agua. Bueno, pues estamos aquí en uno de los sitios más importantes de lo que sería este barrio, ¿no? La Iglesia del Buen Pastor. Yo creo que desde aquí salen procesiones, de aquí viene muchísimo culto, aquí viene muchísima gente, pues, a misa, porque yo soy uno de los que vienen aquí continuamente y yo creo que es un atractivo importante, ¿no?, para nuestro barrio, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, de hecho ahora, pues el domingo hay un acto, es el Día del Buen Pastor, que es lo que pertenece a la Iglesia nuestra, es el Día del Buen Pastor y es uno de los días que no se ha hecho nunca y se va a hacer este año. Que se va a sacar al Cristo. Se va a sacar al Buen Pastor, al Santo, el Buen Pastor, se va a salir por las calles de aquí. Sí, por todo lo que es el barrio. El barrio, lo que es la vueltecita por el barrio. Bueno, primero hay una misa a las once y media y luego después la procesión. Porque creo que en la misa también se van a meter a varias personas, ¿no?, que van a comulgar o algo parecido. Van a hacer lo de la confirmación. La confirmación. Si es que estuve hablando ayer con don Juan Bautista y me lo estuvo comentando porque vamos a grabarlo en directo y tiene un poquito de trabajo. Sí, pues el domingo a las once y media se hace la misa, se va a hacer la confirmación y al terminar se hace la procesión. Bueno, pues nada, pues yo creo que está todo más o menos dicho, ¿no? Sí, no, sí. El barrio tampoco es excesivamente grande. Indicar que son pisos más bien de cinco plantas. Exacto. Máximo siete en algunos casos, ¿no? Y que son todo plantas bajas, ¿no? Y que esta es la parte más antigua de Benidorm, prácticamente aparte del campo. Bueno, la costera del campo, la costera y ¿cómo es? ¿San Pedro? Y calle San Pedro. La calle San Pedro. La calle San Pedro. Todo eso, claro, es lo antiguo, antiguo, pero claro, esto es eso, es el campo. Bueno, pues como decimos en nuestro programa, siempre desde Benidorm con amor, ¿no? Con amor. Venga, desde Benidorm con amor. ¿Tienes una propiedad y no te atreves a alquilarla? Seguro de impago de alquiler en ciudadvirtual.casa. Aseguramos el pago del alquiler el 1 de cada mes, incluso si la vivienda ya está alquilada. Sacamos en 45 días a los ocupas. No te preocupes por el cobro de tu alquiler, preocúpate de dónde lo vas a gastar. Seguro de protección de pagos de alquiler, infórmate en el 644-944-408, 644-944-408 o en ciudadvirtual.casa. Bueno, pues ya hemos escuchado a Elisa y Agustín que nos han explicado un poquito cómo estaba la cosa en la Plaza España y alrededores. Y bueno, pues continuando con nuestro programa, hemos hecho este fin de semana en la Iglesia del Buen Pastor que se ha hecho la procesión por primera vez desde hace 60 años, porque fue el tiempo que hace que se construyó la parroquia. En esta procesión también ha habido una eucaristía en la cual se confirmaron nueve personas. La mayor de todas tenía 54 años y la verdad es que fue un momento conmemorable. También nuestro párroco don Juan Bautista dio las gracias a todas las autoridades que asistieron a esta eucaristía, con procesión incluida. Pues fue un lleno total y en una de esas menciones felicitó a nuestro canal por la dedicación que aportamos a estos eventos a los cuales hacemos llegar a muchas personas que no tienen la oportunidad de salir de casa. La procesión también recorrió las calles del centro de Benidorm y bueno, ¿y qué vamos a decir? Fue un acúmulo de gente total durante todo el trayecto y terminó también con un vinito que bueno, que estaba riquito, rico, 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 como diría Arguiñano. Y bueno, y vamos allá, vamos a ver un poquito las secuencias de este día. Bueno, pues estamos aquí desde Radio Comercio que hemos venido a esta homilía que no hemos encontrado hoy. Bueno, que ya estaba preparada. Tenemos aquí a José Manuel. Bueno, José Manuel, explícanos qué va a pasar hoy. Bueno, hoy va a pasar porque hace ya 60 años que la iglesia, su patrón es el buen pastor y no ha salido ningún año. Y aprovechando esta ocasión, que es el día de las confirmaciones de la parroquia, con nuestro vicario don Juan Bautista, pues nos pidió que hiciésemos por primera vez y lo sacásemos a la calle de Benidorm y a nuestro barrio a presentarlo. Y eso que después de la misa y la confirmación lo sacaremos a la calle. ¿Y por qué no ha salido nunca antes en todo este tiempo? Pues eso son cosas de cada párroco. O sea, que depende del párroco. Del párroco. Vale, luego también depende de la implicación, la gente. Hay muchas cosas detrás para que pueda salir. Nosotros este año, el año pasado, hubo un proyecto con Juan Bautista que vino por primera vez a la parroquia y me lo comentó. Nosotros nos ha encantado ayudar a la parroquia. Y bueno, una maravilla. Bueno, yo voy a hacer honor a la historia, ¿no? Porque voy a grabar por primera vez la salida de Jesucristo el buen pastor. El buen pastor. El buen pastor a la calle por primera vez. Por primera vez después de 60 años, que se dice pronto. Guau, guau, guau. Eso es importante. Muy importante. Sois los primeros en verlo, que lo sepáis. Y yo creo que en exclusiva, ¿eh? En exclusiva. Ya veréis que va a ser la misa solemne, muy bonita. Y luego la procesión, pues nuestro barrio ya os va a gustar muchísimo, ¿vale? Háblanos un poquito de la confirmación que has dicho que se va a hacer en la misa. ¿En qué consiste? A ver, la confirmación. Ya sabéis que tenemos el bautismo. Luego a los niños se les hace la comunión. Y luego tras la comunión muchos o algunos nos quedamos para la confirmación. Yo lo hice en su día, lo hice también mayor. Y hay ocho personas que van a confirmarse jóvenes y algunos muy mayores con cincuenta y tantos años, ¿vale? Y es una ilusión que entren y sigan con nuestra iglesia. Es muy importante, ¿vale? Bueno, bueno, yo creo que es importante todo esto que va a suceder a lo largo de la mañana. ¿Algún dato que puedas aportar más? Bueno, como hemos comentado, pues bueno, ya esperamos muchísimas autoridades. Esperamos a todo el ayuntamiento, alcalde, a todas las fiestas patronales y sus reinas que han confirmado. Y a muchísima gente del barrio. Creo que se nos quedará, según tus grabaciones, cuando leamos la parroquia pequeña. Esperemos que sí, ¿eh? Hay mucha gente que ha confirmado. Por primera vez, ¿eh? Estamos hablando que es por primera vez. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel. Y nada, seguimos adelante. Y vamos a verlo todo, qué es lo que va a pasar y lo que ha pasado. Lo que quería hoy, mi vida, era porque es la primera vez que la imagen del buen pastor, después de 60 años que tiene la parroquia, la primera vez que va a salir por las calles de nuestro barrio. La primera vez que nos hemos juntado muchas asociaciones, hermandades, compañías, grupos, para estar aquí. Y esto es lo que quería yo compartir. Desde el buen pastor, la amistad, pero sobre todo, la fe. Que Jesús nos sigue llamando y nos dice, ven y sígueme. También para la televisión, ¿eh? Que tenemos la guía para el disco, ya lo vemos también, ¿eh? Que vaya bien ese saludo para aquellos que nos vayan a ver o que nos vean también. Y sobre todo, los que están en el bar, en casa, las personas mayores, enfermas, también esa bendición al final de la Eucaristía recibirán para todos ellos. Que el buen pastor les acompañe en su eternidad, en su soledad, en su ancianidad. Y por último, los papás y la mamá de la catequesis hoy os han tocado a los niños estar con vosotros. Siempre están aquí delante con los catequistas, pero hoy los catequistas los tengo todos empleados aquí delante. Bueno, pues estamos aquí con el párroco don Juan Bautista, que, bueno, nos va a hacer un comentario de todo lo que ha pasado. Lo que ha pasado ya nos lo ha dicho Juan Manuel, José Manuel. Ahora es un poco el análisis de lo que ha pasado. ¿Cuál ha sido un poco la solvencia, la gente? ¿Cómo lo ha visto? Bueno, pues lo que ha ocurrido hoy, pues, ha sido una gran alegría. Y sobre todo, quien nos ha convocado ha sido Jesucristo, en esa figura del buen pastor. Que no quiere que nadie se pierda. Y el buen pastor quiere reunir a todos y él sale al encuentro de cada uno de nosotros. Con nuestras circunstancias, con nuestros problemas, con nuestro modo de vivir. Pero el Señor quiere que todos nos acerquemos y Él quiere estar con todos. Y esto es lo que se ha producido hoy. Tanto la celebración de la misa, la respuesta de Benidorm, de las distintas entidades, sobre todo las del buen pastor y algunas, pues, que también ha sido invitada. La reina mayor infantil de las fiestas patronales, el ayuntamiento, toda la buena organización, las cofradías, en fin, en una palabra, todos. Ha sido una maravilla. Y que también hemos tenido ese compromiso de nueve que han recibido el sacramento de la confirmación. Tres adolescentes y seis adultos. Eso ha sido impresionante también. El compromiso de gente joven y otras personas más mayores, pero que quieren comprometerse con la Iglesia, con el Evangelio, con esta nueva evangelización que el buen pastor nos invita a todos. Bueno, ha sido, la verdad es que yo que he estado ahí, que lo he grabado, puedo decir, incluso en este caso, que puedo haber hecho historia, porque es la primera vez que se graba este evento, por así decirlo, esta primera salida del buen pastor a la calle. La primera salida en 60 años que tiene la parroquia, ha sido la primera vez que la imagen buen pastor ha salido a la calle. O sea, tenemos una exclusiva, ¿eh? Tenemos que decirlo, la primera exclusiva que nos podemos coger a apoderar de ella. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y después de aquí ya desde el ambiente, la preparación, han bajado todos a tomar un refresco y eso, muchísimo, de verdad. Un saludo cordial a todos los que nos vean, a toda la ciudad de Benidorm. Y de verdad, desde el corazón, gracias y que el buen pastor nos siga colmando con sus bendiciones. Muchísimas gracias y también tengo que decir, digamos, darle las gracias por reconocernos dentro de todos los que se han presentado y de todas las asociaciones y demás. Habernos reconocido un poquito que eso quiera que no, pues nos da mucha más visibilidad y eso es importante, sobre todo para nosotros. Muchísimas gracias desde Radio Comercio con Radio Benidorm. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos y ahora con todos los invitados que tenemos aquí, vamos a seguir atendiéndolo, que no tengamos la exclusividad. Pues aquí hemos tenido la jornada muy completa y también este sábado y domingo se ha celebrado el rocío. Bueno, en este caso también ha habido una eucaristía en la cual se ha celebrado en la iglesia de San Jaime y Santa Ana. Y después de ahí se han ido en romería a lo que sería a la iglesia de la Almudena a dejar al sin perdón, que es, bueno, pues la imagen que le llaman en el rocío. Y ya como broche final se han ido a lo que sería el pinar, donde se celebraron cánticos y festejos llenos de emociones. Bueno, pues vamos a escuchar una breve canción y de todo lo que pasó aquí en este día tan especial del día de rocío. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Cómo está yendo esta jornada? Pues la verdad que muy alegre, como ves, y muy a gusto porque hemos estado en la misa de San Jaime ofreciendo la misa a la patrona y después a despedirnos de ella porque ya el mes que viene nos vamos para el rocío. Ah, muy bien. Oye, este año para mí me ha dado la sensación de que ha sido un poco distinta a la del año pasado. Ha sido distinto, sí, porque estamos empezando un poco a llevar las directrices que nos marca un poco la hermana Matriz. Sí. Sí. De Almonte. Entonces, hemos empezado a hacer los tres días de triduo han sido tres días de misa, de culto. De culto y oración a la Virgen del rocío y al pastorcito divino que a través de ella llegamos a él nosotros. Y por qué este año se ha hecho en la iglesia de San Jaime y Santana y el año pasado en la Almudena, creo recordar. Porque es que el año pasado en el tercer día de triduo iba el domingo cuando hacíamos la salida. Entonces este año hemos hecho los tres días de culto en nuestra sede canónica en la iglesia de la Almudena y este año hemos hecho la salida, este es el simulacro de salida que se llama, que lo hemos hecho desde San Jaime y queríamos ofrecer, porque íbamos a despedirnos de ella, y queríamos ofrecer la misa a la Virgen del sufragio. Ah, muy bien. Entonces este año, a margen de despedirnos de ella, le hemos ofrecido la misa a la Virgen del sufragio. Entonces, el año que viene, ¿se va a celebrar en San Jaime o se volverá a celebrar en la Almudena como otro avión? Todavía no lo sabemos. ¿Lo marcará en este caso? No, lo marcaremos, la Junta Directiva igualmente, pero ahora valoraremos un poco los aciertos, los no aciertos, qué dicen los hermanos, qué les ha gustado más, qué nos ha gustado, porque ha sido un año de muchos cambios. Bueno, pues estamos aquí con el pregonero oficial, ¿no? ¿Cómo te llamas? Cuauhtémoc Garbido. Muy bien. Háblame, para aquellos que desconocemos un poquito lo que es eso de ser pregonero, ¿qué significa? Es expresar tu sentimiento, lo más profundo del rocío, lo que has vivido desde chico, lo que has mamado, lo que te enseñaron tus padres. Eso es intentar, intentar poder expresarlo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo de pregonero? Bueno, pues este es el tercer pregón, este es el tercer pregón mío, y la verdad que este ha sido un pregón difícil y emotivo, y emotivo. De hecho, ayer me puse algo nervioso y la verdad que me costó, me costó, me costó, pero bueno, lo sacamos adelante, gracias a Dios. Bueno, pues tenemos aquí a la pregonera oficial de este año, ¿no? Es lo que yo he entendido, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿cómo lo estás viviendo eso de ser la pregonera? Pues me ha hecho mucha ilusión que me escogieran a mí, y yo intento expresar todo lo mejor posible en el pregón. ¿Cuánto tiempo te vas a tirar de pregonera? Pues un año entero, hasta que luego, pues cada año escojan a uno diferente. Bueno, y dices que vas a tirarte durante un año entero de pregonera. ¿Cuáles son, digamos, el trabajo o la satisfacción que vas a tener durante este año? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues estar con mi familia y pues vivir al máximo esta experiencia. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado hasta el final de este día tan fabuloso como es el Rocío en Benidorm. Yo me lo he pasado fantástico desde primera hora de la mañana que hemos estado en la iglesia y que bueno que ya habéis visto vosotros todo el reportaje ahí que no hemos dejado ni un segundo sin emitir. Y bueno, y qué mejor manera que despedirse de una canción rociera que tenemos aquí. ¿Cómo te llamas? Me llamo María Galindo. María Galindo. Arias de Barbates. ¿Y qué canción vais a cantar? Es una creada por ti, ¿no? Una creada, pues, hace muchos años por mí. Conchi, ponte aquí detrás. Conchi, vamos. Entonces, ponte aquí detrás, Conchi. Venga, pues vamos a la canción. Te lo vamos a dedicar. Letra, letra y música. La letra y música de mí. Vamos, Conchi, ponte aquí. Vamos. Un besito para toda la gente de Benidorm. Un besito. Venga, vámonos. Venga, vamos a empezar. Vamos, pa' allá. A ti te gusta la jamba y a mí me gusta el jamón. Una botella de vino, tortilla de camarón. Una botella de vino, tortilla de camarón. Vamos. Vamos, vamos pa' allá. Si me vas para Rocío, yo me quisiera llevar a mi gente de Alicante y la pata de jamón, popo. Por favor, que no me partes. Yo me llamo María. Y por favor, que no me encanta el jamón. Y a mí me encanta jamón. Yo me llamo María. Y a mí me encanta jamón. Yo me llamo María. Y a mí me encanta jamón. Vamos. Y a mí me encanta amor También me gusta la huelga Eso bien lo sabe Dios También me gusta la huelga Eso bien lo sabe Dios ¡Vámonos! ¿Quieres apoyar al comercio de tu barrio? Te presentamos ciudadvirtual.app El Amazon de tu barrio Entra y descubre las ofertas y productos De los comercios de tu zona con muchas ventajas Como por ejemplo nuestro bono consumo Cuanto más compres, más barato te sale O también nuestra tarjeta virtual gratis Visita ciudadvirtual.app Recomienda nuestra plataforma Y consigue bonos consumo Únete a nosotros 644-944-408 Ciudadvirtual.app Pues hemos escuchado aquí la música de Rocío Y hemos pasado un día súper agradable Yo te invito a que si tienes la oportunidad Súmate a esta congregación Porque lo vas a pasar muy 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 bien Y no solamente son para los andaluces Sino para toda la gente en general Bueno pues también ya para finalizar Tenemos que decir que nos falta tiempo No hemos podido dar todas las noticias Que queríamos dar Pero bueno la semana que viene Intentaremos encajarlas como podamos Para finalizar yo quiero decirte Que como ya sabes Nos estamos intentando Meter dentro de las elecciones europeas Creo que esto es importante De que lo tengas en cuenta Estamos recogiendo firmas Por todo Benidorm Por toda la comarca Y por toda España Cualquiera que nos pueda firmar Le pedimos que por favor Nos llame al 6449-44408 Tenemos que conseguir 16.000 firmas Para poder estar en las elecciones europeas El propósito de estar en las elecciones europeas No es porque queramos ninguna plaza Dentro de ser eurodiputados Sino porque queremos Que dentro de la asociación de comerciantes Que nosotros tenemos Ciudad Virtual Queremos concienciar a la gente Que es imprescindible Consumir productos de proximidad También es imprescindible Que los impuestos Que pagamos los autónomos Bajen considerablemente Porque entendemos Que es una competencia desleal Que nos están haciendo Las grandes multinacionales En contra Porque ellas no llegan a pagar En muchas ocasiones Al 5 o al 10% De los impuestos Que nosotros pagamos Que estamos pagando prácticamente Un 50% sino más Y bueno Y por otro lado La asociación de propietarios Que ya estamos muy cansados De la ley de arrendamiento urbano Que tenemos en este momento Que nos está perjudicando mucho Y nos está obligando A tener que alquilar pisos En modo vacacional Porque bueno La situación ya sabéis Que la ley de arrendamiento urbano Con eso de ser vulnerable Pues está perjudicando Incluso a las personas Que son vulnerables de verdad Porque al día de hoy Con esta escapada Hacia el alquiler vacacional Está provocando De que haya muy poca oferta Y ahora ya para encontrar Viviendas de alquiler Bueno pues ya sabéis Que los que estáis buscando Viviendas de alquiler Las pocas que hay Son carísimas Y si lo que hiciésemos Fuera proteger directamente Aquellos que tenemos propiedades Bueno pues ahora mismo Esas 5.000 viviendas Que tenemos vacías en Benidorm Posiblemente se pusieran En alquiler anual Y eso haría que todo Fuese muchísimo mejor Para todos Bueno pues Si quieres colaborar con nosotros También hemos puesto aquí En la emisora de radio Hemos puesto unas hojas Para que puedas firmar Todo lo que creas conveniente Y si nos ayudas a recoger firmas Pues muchísimo mejor Y ya no nos queda más tiempo Simplemente para despedirnos Y como siempre me despido Desde todos vosotros Muchas gracias Por estar aquí conmigo Otra semana más Y como aquel que dio Desde Benidorm Con amor Llegan las novedades Y la información Con buen rollo En El Barrio en Sintonía El Barrio en Sintonía Con Francisco Sánchez Los martes De 11 a 12 del mediodía Y repetición De 11 a 12 de la noche En Bomb Radio Benidorm Sumérgete En el universo Del comercio local ¿Buscas respuestas Sobre vivienda Y alquileres? Aquí las encontrarás Conéctate y sintoniza Que empezamos con humor Cada martes De 11 a 12 del mediodía Y de 11 a 12 de la noche En Redifusión En Bomb Radio Benidorm El Barrio en Sintonía